Bueno, el día de hoy vamos a resolver problemas de regla de tres compuesta. El problema dice, para enviar un paquete de 5 kilogramos de peso a una población que está a 60 kilómetros de distancia, una empresa de transporte cobra 9 euros. Pregunta, ¿cuánto costará enviar un paquete de 15 kilogramos a 200 kilómetros de distancia? Bueno, como es una regla de tres compuesta, en este caso tenemos tres variables. Vamos a construir la siguiente tabla. Para trabajar este tipo de problemas en esta tabla, siempre en el medio debe quedar la variable que no conocemos. La incógnita, lo que vamos a hallar, siempre debe quedar en el medio. Por ejemplo, en este ejercicio dice, ¿cuánto costará enviar un paquete? Entonces, el costo en euros va a quedar en el medio. Ojo, siempre debe quedar en el medio para que puedan seguir la regla de tres simple que hemos venido trabajando normalmente. Vamos a hacer el análisis. Peso en kilogramos y costo en euros. ¿Será que si yo voy a enviar un producto, entre más peso voy a pagar más? La respuesta es sí. Como la respuesta es sí, significa que la relación que hay entre el peso y el costo es una regla de tres simple. Por lo tanto, las flechas se van a cruzar. Ahora vamos a hacer el análisis aquí en la parte derecha. Si yo voy a mandar un envío, un paquete, ¿será que a mayor distancia el costo será mayor? Suena lógico. Como a mayor distancia el costo va a ser mayor, vuelve y se repite que es una regla de tres simple. Por lo tanto, la relación entre costo y la distancia se van a cruzar las flechas. Ahora, lo único que yo debo hacer para resolver este tipo de problema de regla de tres compuesta es seguir la flecha. Es decir, del 15 va a multiplicar al 9. Del 15 va a multiplicar al 9. Y del 9 va a multiplicar al 200. Y del 5 va a multiplicar a la X. Y de la X va a multiplicar al 60. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a seguir las flechas. Vamos a borrar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 5X. 5X por 60. Miren, siguiendo la flecha 5 multiplica a X y X multiplica a 60. Va a ser igual. 15 multiplica a 9 y 9 multiplica a 200. 15 multiplica a 9 y 9, 200. Vamos a despejar entonces la incógnita. En este caso, X. 15 por 9 por 200 y 5 por 60 está multiplicando, pasa a dividir. Realizamos la operación. 15 por 9 por 200 da 27.000 y 5 por 60 da 300. Simplificamos y esto me da 90. Pero 90, ¿qué es? Costará 90 euros enviar un paquete de 15 kilogramos a 200 kilómetros de. Una pieza de tela de 2,5 metros de larga y 80 centímetros de ancha cuesta 30 euros. ¿Cuánto costará otra pieza de tela de la misma calidad de 3 metros de larga y 1,2 metros de ancho? Vamos a elaborar la tabla. Costo en euros, ancho en centímetros, largo en centímetros. Para poder realizar este ejercicio con este tipo de tablas, siempre, siempre debo tener la variable, la que incógnita, la que no conozco, en el centro. Entonces, en este caso, lo que no sé es cuánto va a ser el costo de ese pedazo de tela. Entonces, va aquí en el centro el costo en euros de la tela. Entonces, aquí me está diciendo 250 centímetros de largo porque voy a pasar de metros a centímetros. Entonces, 2,5 metros son 250 centímetros. ¿Sí? Aquí tengo 80 centímetros de ancho. Entonces, aquí me dice ancho 80 centímetros. ¿Cuánto cuestan? 30 euros. Entonces, aquí yo tengo el valor que son 30 euros. Ahora me dice, ¿Cuánto costará otra pieza? Costará. ¿Cuánto costará? Como no sabemos cuánto es, le colocamos la variable X. De la misma calidad, si 3 metros, pero 3 metros en centímetros son 300 y 1,2 metros de ancho significa 120 centímetros. Listo. Entonces, vamos a hacer un análisis. ¿Será que entre más largo sea, va a tener mayor costo? Sí, suena lógico. ¿Será que entre más ancho sea, va a tener mayor costo? También. Por lo tanto, de largo a costo, la relación es directa y de costo a ancho también es directa. Por lo tanto, de largo a costo, la flecha va cruzada y de costo a ancho también vuelve y se cruza. Seguimos la flecha, 250 va a X y de X va a 80. De 300 va a 30 y de 30 va a 120. Entonces, sería 250 por X por 80, debe ser igual a 300 por 30 por 120. Volvemos aquí y vamos a despejar la variable X. Vamos a encontrar el valor. Esto que está aquí, 300 por 30 por 120, queda igual. Este es 250 y 80 están multiplicando, pasan a dividir. Realizamos el cálculo. 300 por 30 por 120 da 1 millón 80 y 250 por 80 da 20 mil. Realizando el cálculo matemático, esto da 54. Es decir, que costará 54 euros comprar una tela de 3 metros de largo por 2.2 metros de ancho. Vamos a realizar el siguiente problema de regla de tres compuestos. Dice, 5 máquinas embotelladoras envasan 7200 litros de aceite en una hora. ¿Cuántos litros envasarán tres máquinas en dos horas y media? Aquí las variables son cantidad de máquinas, litros y tiempo en horas. Para trabajar este método de esta tabla, siempre la variable, la incógnita, debe de ir en el medio. Para poderla relacionar tanto con la columna de la izquierda como con la columna de la derecha. Entonces, miremos aquí con la columna de la izquierda. Ahora, ¿será que si yo tengo más máquinas, me podrán envasar mayor cantidad litros de leche? Sí, señor. Entonces, si entre más es más, esta es una regla de tres simple. Por lo tanto, las flechas aquí se deben cruzar. Ahora, entre más tiempo dure la máquina envasando litros de leche, ¿serán más o serán menos litros los envasados? Serán más. Por lo tanto, entre litros y tiempos en horas, también las flechas se deben cruzar. Ahora, seguimos la flecha. 5 por X por 1 debe ser igual a 3 por 7200 por 2.5. Despejamos la operación, la variable X, la incógnita, para saber cuántos litros se envasarán. Realizamos la operación aritmética o la operación, el cálculo matemático entre 3 por 7200 por 2.5, que da 54.000, y 5 por 1, que da 5. El resultado es 10,800. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres máquinas envasarán 10,800 litros de aceite en dos horas y media. Vamos a resolver el siguiente problema de regla de tres compuesta. Dice, 12 obreros trabajando 8 horas diarias terminan un trabajo en 25 días. ¿Cuánto tardarán en hacer ese mismo trabajo 5 obreros trabajando 10 horas diarias? Vamos a realizar la siguiente tabla. Estamos relacionando obreros, número de días y horas diarias. En la columna del medio debe quedar siempre la incógnita para que este método que estoy explicando funcione. Entonces, la columna de la izquierda con la columna del centro, vamos a hacer el análisis. ¿Será que entre más obreros voy a necesitar más cantidad de días o menos cantidad de días? Bueno, entre más obreros, obviamente voy a necesitar menos cantidad de días. Por lo tanto, entre obreros y número de días, la relación es inversa. Por lo tanto, las flechas van de forma horizontal. Vamos a hacer el análisis ahora aquí entre la columna de la derecha y la del centro. Si se trabajan más horas diarias, se van a necesitar más días o menos días. Si se trabajan más horas diarias, se van a necesitar menos días. Por lo tanto, como más va a dar menos, también es una relación de una regla de 3 inversa. Por lo tanto, van horizontal. Ahora simplemente seguimos las flechas y me queda que 12 por 25 por 8 va a ser igual a 5 por x por 10. Despejemos la incógnita, lo que no sabemos, en este caso representado por la variable x. Y me queda que x es igual a 12 por 25 por 8 dividido entre 5 por 10. Realizamos el cálculo matemático, la operación del numerador da 2.400 y la del denominador da 50. Si hacemos esa división, el resultado es 48. Es decir, que tardarán 48 días en hacer el trabajo los 5 obreros trabajando 10 horas diarias. Vamos a resolver el siguiente problema de regla de 3 compuestas. 50 terneros consumen 4.200 kilogramos de alfalfa a la semana. ¿Cuántos kilos de alfalfa se necesitarán para alimentar a 20 terneros durante 15 días? Vamos a proseguir a hacer la misma tabla. Esta tabla tenemos 3 columnas que me dice cantidad de terneros, kilos de alfalfa y número de días. Kilos de alfalfa va en la mitad porque aquí está la variable que desconocemos, lo que vamos a encontrar. Y para este método es indispensable que esto se encuentre en la columna del centro. Entonces analicemos. 50 terneros, 4.200 kilogramos de alfalfa a la semana. La semana tiene 7 días, tiene la semana a la semana. ¿Cuántos kilos de alfalfa se necesitarán? No sé cuántos kilos aquí en la mitad para alimentar a 20 terneros durante 15 días. ¿Listo? Entonces vamos a analizar. ¿Será que si yo tengo más terneros voy a necesitar más kilos de alfalfa? Claro que sí, porque entre más terneros tenga voy a necesitar mayor alimento. Entonces esa es una regla de 3 simple, por lo tanto se cruzan las flechas. Ahora, si tengo más kilos de alfalfa, ¿me irá demorar más días? Claro que sí. Entonces también es una regla de 3 simple y por lo tanto las flechas se van a cruzar. Vamos a seguir la ruta de la flecha. 50 multiplica a x y después multiplica al 7. Y el 20 multiplica al 4.200 y después multiplica al 15. Vamos a despejar la variable x. Me queda que x es igual a 20 por 4.200 por 15. Este 50 y este 7 están multiplicando, pasan a dividir. Realizamos el cálculo. Esta operación del numerador da 1.260.000 y 50 por 7 da 350. Si hacemos la división, esto me dio 3.600. Si no tienen calculadora, pueden empezar a simplificar. Por ejemplo, 7 de 7 es 1 y 7 de 4.200 sería 600. Y este 0 lo puede simplificar con este. Este 15 tiene quinta, 3 y aquí 5 es 1 y ya quedó. Simplificado para que me hacen un valor de 3.600. Pero 3.600, ¿qué me representa? Se necesitarían 3.600 kilogramos de alfalfa para alimentar a los 20 terneros durante 15 días.